Estamos grabando un pijama Un piso más Un piso más Muchas gracias Estamos grabando en vivo Para el mundo mundial Un piso El hermoso ciudad de Winton, California Estamos grabando en vivo Estuvo por esta noche Además contamos con el toro mecánico Estuvo por esta noche Estuvo por esta noche Estuvo por esta noche Jumper, Jumper, Jumper Así es Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo llamo cuando hay perros Y de repente recuerdo Los viejos, todo el mundo pega Un lalico bailotero Míralo bien, bien pegado Ahora llegué Por la pared Por el amor Ahora Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo llamo cuando hay perros Incluso